Muy buenas tardes, estamos directamente desde el área de sociología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Ciencia Política. Estamos hoy reunidos justamente por, vamos a discutir un tema que es de mucha relevancia, es muy importante realmente en nuestros tiempos, y básicamente se trata de un concepto que apareció recientemente en ciencias, en ciencia política, que habla sobre cómo bajo un régimen democrático pueden existir ciertas amenazas autoritarias. En la ciencia política le hablan a este tipo de regímenes, regímenes mixtos o regímenes híbridos, que parcial, digamos, que tienen formalmente la fachada democrática, pero paradójicamente anidan o consolidan tendencias antidemocráticas. Para acompañarnos en este diálogo tenemos a dos destacados profesores del área. En primer lugar, nos hablará Osvaldo Zamayoa, que es abogado constitucionalista y analista político, también es activo en redes sociales y en la actividad social, digamos, de este país, y tenemos también a Edmundo Urrutia, que es filósofo y politólogo, y también versado en estos temas. Entonces, sin más, pues le pasamos la palabra a mi estimado Osvaldo Zamayoa, para que nos presente un poco la panorámica de cómo es posible entender que bajo el régimen democrático existan estas tendencias autoritarias en el caso de Guatemala. Bueno, muchas gracias, Luis. Un saludo también a doctor Urrutia y a quienes nos estén acompañando. Me parece sumamente importante, digamos, esta conceptualización. Es contradictorio, ¿no? Muchos han planteado cómo es posible que hablen de democracias autoritarias, cómo es posible que estén estableciendo autoritarismos cuando no se presentan todos los elementos del mismo, ¿no? Y esto me parece importante porque precisamente, como lo decías al inicio, estamos enfrentando una panorámica de regímenes políticos híbridos, y esta construcción que es innovadora, no es de hace muchos años, digamos, que se presenta en la ciencia política, en la discusión de la sociología, en la en la en la discusión también jurídica, constitucional, pareciera innovadora en términos de la conceptualización que hacen algunos autores, sobre todo europeos, pero si y norteamericanos, pero si hacemos una revisión de autores latinoamericanos, lo vamos a encontrar ya de hace muchos años. El reciente, recientemente fallecido profesor García La Guardia, presentaba o presenta en en algún, algunos de sus escritos, particularmente en un libro sobre los regímenes liberales del siglo diecinueve, presenta él como la conceptualización político-ideológica que plantea Lorenzo Montúfar en la discusión de la asamblea constitucional es apoyemos la continuidad permanente del presidente Barrios, aunque no haya constitución, porque nos conviene más en este momento buscar y encontrar cierto orden y cierto progreso a nuestro modelo liberal que no permita una participación ni siquiera pequeña del régimen conservador que nos podría vencer, entendiendo que aquel régimen liberal salía del manejo político extraordinario y militar que tuvo Rafael Carrera entre conservadores y liberales en su momento. Parece que no no había una intención de establecer una institucionalidad democrática, ni mucho menos de establecer un modelo político estable que permitiera realmente hablar de participación de los diferentes o de las diferentes diferentes personas que componían la sociedad. Este régimen de dictadura democrática, como le llama Jorge Mario García La Guardia en su momento, está sentado en que primero hay una concentración de poder en una en una sola figura y los demás elementos del Estado, las demás órganos del Estado existen en apariencia, en una en una fachada de funcionamiento. Esto a mí me parece importante tomar a García La Guardia en esa conceptualización cuando revisamos el modelo mexicano también de aquella época. Leyendo un poco en una investigación que estuve haciendo el diario liberal de México, me encuentro como ante el levantamiento de algunos pueblos indígenas en la ciudad de Hidalgo, en México, estos pueblos indígenas reclamaban territorio y tierra. Y lo que decía el diario liberal era cómo estas personas no están agradecidas con nuestro proceso patriótico de habernos liberado de España y como no entienden lo que es el patriotismo deben de ser despojadas de cualquier privilegio que pueda dárseles. De tal cuenta que el régimen político debe responder a un tirano honesto. Otra contradicción, un tirano honesto. Así como García La Guardia nos plantea el modelo dictadura democrática, que es una contradicción, en México plantean la tiranía honesta que la representan Porfirio Díaz, que luego se acaba en 1910, 1911 con la Revolución Mexicana. Quiere decir que la conceptualización, esta conceptualización híbrida, pues puede ser de muy reciente abordaje para el estudio serio desde las ciencias sociales, pero ya venía conceptualizándose con estudios de mediados del siglo XX, con donde se va identificando estos procesos que se establecieron en Latinoamérica y particularmente que yo me he referido a este en Guatemala y en México. En Guatemala es tan acentuado que Estrada Cabrera se mantiene 22 años, el periodo de 10 años en la en la época de 1920, que busca generar un proceso de recomposición de fuerzas que no termina nada más que en otra dictadura, que es la de Ubico, y que incluso si revisamos el discurso de Ubico cuando renuncia, dice, yo que he trabajado por el orden y el progreso, ¿no? El postulado liberal del siglo diecinueve que no importaba el modelo jurídico constitucional ni la institucionalidad, sino esta presencia fuerte de una persona que pueda promover este estos regímenes. Entonces ahí, tomando esos parámetros y observando nuestra actualidad y tomando por supuesto conceptualización más reciente, podemos decir que hay una falacia que se ha construido a nivel político en nuestro país, que sería la falacia electoral. Es decir, uno de los primeros elementos que aparentemente constituye democracia, pero que termina volviéndose una falacia, es hablar de los procesos electorales. A mí me parece que ahí hay una construcción de generación, esto lo digo responsablemente, en donde hay una generación de esta sociedad guatemalteca que frente al cansancio de los constantes golpes de estado y la inestabilidad política del conflicto armado, vio en el modelo de elegir como que esto fuera el absoluto de la democracia, el modelo electoral. Es importante, pero no es el absoluto. De tal cuenta que muchas personas hoy en día dicen esto se resuelve votando y esa falacia de que se resuelve en lo electoral está acompañada de una democracia de dominio. Es decir, es una democracia que está condicionada por élites. Es una democracia que ha sido condicionada por élites y es conducida por estas élites. La democracia de dominio nos está dando las falacias electorales hoy en día. Las élites que se han aprovechado del estado post conflicto armado interno son quienes han condicionado no sólo el modelo económico desde hace muchos años sino que hoy además condicionan el ejercicio del poder y quién debe de llegar al poder. Esto a partir de nuevo de la debilidad institucional de la democracia de fachada y una un concepto que ha surgido en Europa de las democracias defectivas que es los gobiernos no efectivos, los gobiernos ineficientes, los gobiernos que sólo llegan ahí condicionados por estas élites para reproducir el modelo pero no lograr ningún otro tipo de impacto. Me parece que dentro de ese ámbito de conceptualización esta fachada, esta falacia, perdón, electoral ha establecido también una un autoritarismo competitivo. ¿En qué sentido? Grandes caudillos, la figura de la figura de caudillo, son quienes han constituido diversos partidos políticos que pertenecen a la misma línea ideológica, que tienen las mismas condicionantes de élite y que por igual serán inefectivos para las mayorías, sólo buscando sostener un modelo y dentro de ese ámbito, dentro de ese aspecto, estos compiten por llegar a tener este este poder. Un poco el discurso, por ejemplo, cuando el gobierno de la UNE, cuando ganó la UNE en el dos mil nueve, un poco el discurso que se escuchaba en algunos pasillos era, es que este este gobierno socialdemócrata es muy ahogado porque lo manda una mujer, o sea, el el que estaba al mando no no se veía como un caudillo, como el que debía ser, distinto cuando queda Otto Pérez Molina y dice, ahora sí hay autoridad, porque es un militar que protege la élite y que al mismo tiempo promueve la mano dura y promueve el mismo modelo de la élite, que por cierto fue golpeada, esta élite fue golpeada por las investigaciones de CICIG y ahí pues construyó a su marioneta, digamos, que fue el presidente Jim Morales y que terminó siendo el el trampolín para construir nuevamente este caudillo que es el que está hoy, este caudillo que beneficia a élites, que construye impunidad y que genera todo un mecanismo para que esta democracia de dominio vuelva a ponernos candidatos de autoritarismo competitivo con la falacia electoral para el dos mil veintitrés, que es lo que mucha gente ya dice, espero que se termine ya el gobierno en lo que en lo que este llega. ¿Qué qué quiero decir con esto? Que si los liberales de mil ochocientos setenta y uno establecieron esta concepción de dictadura democrática a partir del hiperpresidencialismo, si los contrarrevolucionarios en mil novecientos cincuenta y cuatro generaron procesos de hacer creer que estábamos siendo invadidos por otro tipo de pensamientos y otro tipo de propuestas que eran contrarias a los planteamientos y con eso configurar un modelo de transición, ese modelo de transición de la contrarrevolución se topó como otra transición, es decir, una transición no terminó, y se topa con la transición constitucional de mil novecientos ochenta y cinco, que es un pacto también de élites, con el refresco de derechos humanos dentro de la constitución, pero que al final no puede ser desarrollado por la famosa trampa jurídica, esta trampa jurídica de dejar vigente toda la legislación de los sesenta, con la constitución del ochenta y cinco, que no puede desarrollar sus propios preceptos, es decir, este modelo de de la pirámide famosa que nos enseñan cuando estudiamos derecho, no es cierta, también es una falacia, porque la constitución del ochenta y cinco no tiene su propio marco normativo, tiene el marco normativo antisubversivo de los años sesenta, con esos elementos Guatemala hoy está enfrentándose a lo que yo le he llamado, tomando lo que decía Jorge Mario García La Guardia, la dictadura democrática, solo que yo le agrego el tres punto cero, es decir, es un modelo repotenciado con la misma sala de máquinas, diría el profesor Gargarela, con tintes de participación, pero altamente excluyente, y que hoy ha empezado dos esquemas que se fortalecen, el primero, la limitación de los derechos fundamentales de las personas, en esto está incluido también minimizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, invisibilizarlos nuevamente, y lo segundo, la construcción de caudillos, porque se les agotaron los caudillos, la construcción de nuevos caudillos a partir de vulnerar el modelo constitucional establecido, lo cual ya han hecho, que es, por ejemplo, participación de personas que no pueden participar por prohibición expresa de la constitución, y el debilitamiento del sistema de justicia para generación de impunidad, que es también otro golpe. Digamos que yo me quedaría ahí, haciendo planteamientos conceptuales, evidenciando que no es una construcción de ahora, es una construcción histórica en nuestro país, y planteando elementos que hoy en día se presentan para poder luego, pues, en el debate o para las reacciones que hayan después con los demás colegas, poder desarrollar más o agregar más insumos que se puedan presentar. Lo cierto es que el modelo de dictadura democrática está agotado, y la crisis que genera está aplazada, aplazada por una sociedad que no termina de tomar las propias riendas de poder darle salida al proceso, sino que ha sido muy bien involucrada en esa falacia, en esa falacia electoral. Yo lo dejaría por ahí, en esta primera intervención. Gracias. Bueno, entonces, Luis, voy a tomar la palabra. Sí, sí, dale, perdón. Bueno, yo creo que Osvaldo ha hecho una caracterización bastante completa y exhaustiva. El nivel histórico y conceptual de su propuesta es realmente desafiante. Creo que es necesario digerir y procesar lo que ha dicho. Ha dicho muchas cosas, ha tenido una participación que yo calificaría de muy densa por el poco tiempo que tenemos y por este, digamos, la rapidez en la que se planteó. Yo espero que debatamos lo que ha dicho, no solo ahora, sino después, porque lo que ha dicho da para mucho. Es decir, en lo que Osvaldo ha dicho, no solamente involucra a politólogos, juristas, sino que, sobre todo, historiadores. Él se ha remontado al siglo XIX y, bueno, pues, entonces el desafío es mayor. Cuando a mí se me habló para esta conversación, para esta presentación, y se habló de dictadura democrática o democracia autoritaria, lo primero que pensé, y ya lo dijeron ustedes, es que ahí hay una contradicción en los términos. Es decir, si nos movemos solamente en el nivel puramente conceptual, esa expresión se niega a sí misma. Pero ya sabemos nosotros que la realidad va más allá de la lógica. Es decir, especialmente en el caso de Guatemala y de América Latina, pues, no es extraordinario encontrar realidades que escapan a la conceptualización. Escapan a los marcos teóricos que tenemos y que hemos traído de fuera, de Europa, de su historia, y que de alguna manera hemos tratado de pensar nuestras realidades con esos conceptos. Y entonces, pues, tenemos grandes dificultades, porque sin ser historias absolutamente singulares, tenemos historias originales que merecerían que construyéramos nuevos conceptos. Conceptos que correspondieran a esa originalidad a la cual me estoy refiriendo. Pero esta contradicción viene desde hace mucho tiempo, como Osvaldo lo ha dicho. Los que hemos estudiado la historia del Estado de Guatemala sabemos, por ejemplo, que el periodo así llamado liberal dio origen a lo que se llama el Estado liberal oligárquico. Otra contradicción. Es decir, no podemos hablar de liberalismo y el conjunto de instituciones políticas de liberalismo, ese que se fue formando tanto en la teoría como en la práctica en Europa y Estados Unidos, ese conjunto de instituciones y de relaciones institucionales y de bases jurídicas no puede, digamos, asimilarse o combinarse o mezclarse con el concepto oligárquico. Es decir, nosotros hemos tenido, pues, dominio dominio oligárquico, dominio de élites y, este, a las que ya sea como grupo o como, digamos, rasgo de sus líderes o de sus caudillos, ellos no han tenido ningún tipo de consideración respecto a las instituciones liberales. El liberalismo comienza con el planteamiento de el imperio de la ley, lo que ellos llaman rule of law, es decir, no puede no puede haber gobierno que no se ciña a la ley, que no funcione de acuerdo a la ley, y que nosotros le llamamos Estado de Derecho. No puede haber, digamos, un régimen liberal en donde no haya división de poderes, controles, lo que ellos llaman checks and balances, controles y equilibrios entre los, entre los poderes del Estado. Y bueno, nos hemos llamado liberales olegárquicos porque no existe otro término, otra manera de expresar esto. El único momento histórico en el que, y aquí me refiero no solamente al al cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro, sino a la breve experiencia del veinte, de mil novecientos veinte, que ilustra esa lucha centenaria que ha habido en Guatemala de aproximarse a ese modelo que aparece en nuestras constituciones, en una, en mayor o menor medida, y el cuarenta y cuatro es el gran esfuerzo de hacer de este país, un país moderno, con las instituciones modernas, liberales, a esas a las que me he referido. Y ese proyecto, como sabemos, por diversas razones, fracasó y se estableció a partir del cincuenta y cuatro una especie de restauración que luego nos llevó a partir del sesenta y tres a regímenes, a regímenes, este, militares, eh, la forma de pensar estos regímenes militares, esta, 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 estos gobiernos militares, a partir de sesenta y tres, hasta el ochenta y cinco, fue precisamente el concepto de democracia de pachada, que fue el concepto que acuñó para Guatemala, este, Mario Solorzano Martínez, el politólogo, pues, recordado, aquí en Guatemala, y que, muy ligado a la escuela de ciencia política, que precisamente, eh, de manera muy exhaustiva, hizo la comparación entre el régimen político y del estado, que es la constitución, y el que efectivamente existe, y a eso le llamó él democracia de fachada. Luego, a partir de la transición del ochenta y cinco, eh, aunque esto no fue generalizado, se puede decir de que lo que tuvimos fue una democracia tutelada. Nunca se me va a olvidar el discurso de que viniste a hacer eso cuando él dijo, bueno, yo aquí en el gobierno tengo el treinta por ciento del poder. Es decir, eh, estado de derecho, de derecho quiere decir que el el gobernante o el gobierno electo tiene el cien por ciento del poder, supuestamente, pero él reconoció que tenía el treinta por ciento del poder. Era una democracia tutelada en medio de un conflicto armado que no se compadecía de las reglas de el respecto del estado de derecho. ¿Verdad? Entonces tuvimos, pues, una una democracia tutelada, este, la manera de bloquear esa transición política, desbloquearla para avanzar hacia una democracia consolidada, ya no tutelada, fue precisamente los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz, eh, se manifestó, pues, no solamente la aspiración a una nueva sociedad, a una nueva economía, sino se aspiró a un nuevo estado y a un nuevo sistema de administración de justicia, a un nuevo poder judicial, digamos, ¿no? Eh, a un nuevo régimen de partidos políticos. Esa propuesta tan exhaustiva que fueron los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, este, fueron, de alguna manera, la posibilidad de avanzar en la en la en la democratización. Una democratización que estaba, de alguna manera, parqueada por el conflicto armado. No podía avanzar, eh, hacia una democracia consolidada en medio de una situación de guerra. ¿Verdad? Imposible. Ahí, pues, es decir, no, 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 no había condiciones para eso. Eh, los norteamericanos, el gobierno norteamericano, ha jugado un papel bastante importante en este sentido, y y ustedes me lo van a a a entender. Eh, en mil novecientos ochenta y nueve fue el primer intento de la embajada norteamericana por fortalecer el sistema de justicia en Guatemala. Esa iniciativa de la embajada norteamericana respondía a la conciencia del gobierno norteamericano que Guatemala tenía un sistema de justicia que no funcionaba, que había sido destruido por el conflicto armado, que había perdido vigencia, que estaba capturado, etcétera. Entonces, la primera comisión o la primera misión que vino a Guatemala estuvo encabezada por una figura muy importante de la facultad de derechos de la universidad de Harvard, no sé si era el decano, yo creo que incluso se podría decir que fue el decano, no recuerdo muy bien, y que vino precisamente con la misión de iniciar la reforma y la y el fortalecimiento del estado de derecho, del funcionamiento de la justicia, con esa visión norteamericana de que una sociedad no puede funcionar, ni una economía, ni nada, sino tiene bases jurídicas. Es irrenunciable. Si queremos tener negocios y relaciones comerciales y políticas con un estado, con una nación, pues ahí tiene que haber estado de derecho. Vino esta comisión de la universidad de Harvard e inició el proceso de estudio, de diagnóstico, de capacitación, pero sucedió algo y fue la desaparición de los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política. Jóvenes ligados a la Asociación de Estudiantes de la Escuela y a la Asociación de Estudiantes Universitarios. ¿Qué pasó ahí? Pues de pronto, estas denuncias de la desaparición de estos jóvenes, más de la aparición de un par que aparecieron muertos, se dio simultáneamente a un secuestro de un joven de la élite. Y en veinticuatro horas apareció y apareció en buenas condiciones. El jefe de la misión de Harvard interpeló al presidente de la república y al gobierno y le dijo que ¿Qué estaba pasando? Que no estaba, digamos, fusionando adecuadamente el tema de la justicia y la seguridad y que él le reclamaba al gobierno celeridad y efectividad en el caso de los jóvenes universitarios. La respuesta del Estado, que en ese momento le venía a hacer eso, es la misma que se ha dicho aquí en los últimos años, porque venía a hacer eso lo que apeló fue a la soberanía. Le dijo a este personaje, mire, pero esto se meta en lo que no le importa, este es un asunto nuestro, ¿verdad? Es decir, aceptamos su ayuda, qué bueno que vienen, que invierten, que dan capacitación, pero ahí se queda. Y bueno, después ya sabemos lo que vino, resultó que comenzaron ahí sí acuñarse conceptos nuevos para Guatemala, y a principios de los años dos mil comenzó el término, el tema de los poderes paralelos, del Estado oculto, los fuerzas, todo ese, todo esa, todo esa, digamos, entonces ese abundante recurso para explicar, digamos, problemas en el Estado, problemas en la administración de justicia, etcétera. Y yo no sé, ustedes tal vez están muy jóvenes, pero pero digamos, los salvadoreños incluso se, se mofaban de nosotros porque decían que nosotros siempre acudíamos al poder paralelo para explicarlo todo. Y es que era la única forma que teníamos para entender, pues, o nombrar un fenómeno que, que no avanzaba, incluso después de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no alcanzaron para hacer esas reformas. No dieron el ancho, digamos, no tuvieron la fuerza para avanzar en esa dirección. Y es que de verdad, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en el proceso de paz y en el primeros tiempos de la implementación de los acuerdos de paz, este, el proceso se movía siempre con una idea de que hay una espada de Damocles, que, que más o menos, eh, impone ciertos límites y cierto ritmo, y que no se puede ir muy rápido, porque si no, la espada de Damocles, ¡pum! Cae. Y eso estamos hablando ya, después de los acuerdos de paz. Esa situación llevó a lo que ya sabemos, fue la Sisypia, a la cual no me voy a referir, eh, en este momento ya lo sabemos, eh, 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 que de alguna manera se puede resumir para, 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 para sintetizar el tema, que, eh, a partir de ese momento se desencadena una disputa, por decirlo así, una disputa, eh, respecto, yo diría, a lo que está de fondo, en todo lo que pasa ahora, en las escaramuzas que hay en un lado y otro, sobre todo alrededor del MP, es la disputa sobre qué tipo de Estado y de sociedad vamos a construir aquí en Guatemala. Si vamos a tener una sociedad, eh, que tenga en su funcionamiento, no solo económico, no solo en el mercado, como muchos empresarios señalan cuando dicen queremos certeza jurídica, que es lo que están diciendo cuando anhelan y plantean certeza jurídica, bueno, que haya Estado de Derecho, que la, que funcione la ley, que no esté manipulada, que no esté capturada, sino que de alguna manera tengamos la garantía de que, eh, eh, el sistema de justicia, eh, que la ley es respetada, digamos, ¿no? Entonces, eh, en este, en este, en este, en este tema, digamos, que que yo diría es la irrenunciabilidad contemporánea a vivir en un Estado de Derecho, porque ni la economía, ni la seguridad, ni ningún ámbito de la, eh, de la actividad estatal y de la sociedad pueden funcionar si no hay un Estado de Derecho. Y entonces ahí se dividen las aguas, ¿verdad? Y yo creo que esto, pues, de alguna manera se enriquece con la mirada de Osvaldo, ¿verdad? Lo, 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 lo que, lo que de alguna manera, eh, se está reproduciendo, porque lo que está planteando Osvaldo es algo que se está reproduciendo, que no es novedoso totalmente, y que, eh, de alguna manera, este, eh, le da sentido. Ah, pero me dijeron ya de piña, ¿verdad? Eh, bueno, de piña seguramente, pero a mí me gusta la piña con melón. Bueno, lo, lo cierto es, perdí un poco el hilo, pero, este, el asunto es, pues, que, eh, no debemos despertar de vista, y no ver solamente el árbol, o, 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 o la parte, y, y no, y no, y no podemos perder de vista que lo que, lo que está en juego es, eh, una disputa por el Estado y por la sociedad que queremos construir para el futuro, ¿verdad? Para nuestros hijos, nuestros nietos, para nuestra edad madura, lo que sea, eso es lo que está en juego, y no podemos distraernos y creer que todo se reduce a a a una institución o a una persona. Esto es una cosa que engloba el conjunto del Estado de la sociedad guatemalteca. Y eso que, y eso que, eh, como un fenómeno novedoso de esta disputa, está emergiendo un nuevo sujeto, bueno, no es que esté emergiendo, ya tiene tiempo de existir, pero hay un sujeto que son los pueblos mayas, o el pueblo maya que está irrumpiendo en lo público, eh, no solo en el reclamo, digamos, de, del, del, del gobierno de las leyes, sino que además un cambio en esas leyes y en las instituciones que expresan esas leyes o que se manifiestan esas leyes, y es pues lo que actualmente llamamos, o lo se está llamando, el Estado plurinacional, que genera una complejidad mayor. Yo me quedaría aquí, yo no sé cómo, cómo reaccionan ustedes frente a este análisis. Muchas gracias Edmundo, muchas gracias Osvaldo por ambos aportes. Yo trataría un poco de, de compartir o de desarrollar en alguna medida algunas de las ideas que ustedes ya plantearon y trataría obviamente de desarrollar una suerte de marco mínimo para poder un poco desarrollar esta lógica que Edmundo dijo justamente que lo que primero empezó diciendo Osvaldo y lo que después dijo Edmundo, pues, obviamente llevaría para un, una discusión más amplia. Un poco la, lo que estamos discutiendo es cómo es posible, como bien dijo Edmundo, que bajo un contexto democrático podamos tener autoritarismo. Eso es una contradicción semántica, pero lamentablemente es una realidad en la práctica y por eso es que ese concepto de regímenes híbridos plantea muy bien esta conformación de un régimen que aparentemente es democrático, pero que tiene vicios autoritarios y por eso en la teoría hay, digamos, algunos que han estado planteando que para poder determinar el régimen hay que desarrollar una lógica de, de, de tres perspectivas, un poco para evitar esta falacia electoral que dijo Osvaldo. Uno es el tema, el procedimiento. El procedimiento es evidentemente la forma de acceso a los gobernantes, que es el tema electoral propiamente hablando. Entonces, pueden haber procedimientos electorales en donde lleguen actores, obviamente, por la vía de las urnas. Lamentablemente, eso no garantiza la democracia. El segundo elemento para juzgar una democracia es el contenido con el cual obviamente se desarrolla la democracia y eso obviamente tiene que ver con el respeto a, el restricto a los, a los derechos humanos, por ejemplo, o con el hecho, digamos, de que tanto los gobiernos oyen y son, digamos, sensibles a las demandas ciudadanas. Hay varios elementos obviamente para determinar cuál es el contenido de la democracia y el último es el más importante, por supuesto, cuál es la capacidad del gobierno electo de responder a las demandas mayoritarias de la ciudadanía y de incluir a los sectores más excluidos. Yo creo que aquí es donde nosotros empezamos a ver las las complejidades de un sistema que es aparentemente democrático, pero que es profundamente autoritario en su contenido y en su resultado. En el tema del contenido, por ejemplo, han habido muchos elementos en donde se habla que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Y por ejemplo, este elemento de todos los hombres tienen igual derecho a la libertad, por ejemplo, a la prosperidad y bueno, básicamente habría que revisar todos los artículos constitucionales que tienen que ver con los derechos humanos. El pensando por el primero, el primero y el segundo, el Estado se organiza para garantizar la vida, la libertad y no me acuerdo que otras cosas más dice la constitución, básicamente el bien común. Habría que preguntar si si está Guatemala del siglo veintiuno es completamente, digamos, compatible con ese elemento de respeto a los derechos humanos y de garantizar, digamos, el bien común como lo garantiza la constitución. Y me parece que ahí es donde empieza a fallar buena parte del contenido de la democracia, lo que algunos llaman la democracia sustantiva. Porque, por ejemplo, en Latino Barómetro y muchas de estas encuestas a nivel latinoamericano plantean que muchos ciudadanos no han visto en la democracia un contenido que les ayude, digamos. La democracia no les ha representado nada más que pues ir a votar, pero no les representa nada en su vida cotidiana, no les representa nada en cuanto a derechos, en cuanto a capacidades, en cuanto a acceso a recursos, por ejemplo. Y esto, por supuesto, ya es una falla que en muchas partes del mundo genera esta insatisfacción con la democracia. Y el resultado de la democracia, por ejemplo, es básicamente los gobiernos deberían de garantizar, por ejemplo, en el caso guatemalteco, el presidente debería ser el representante de la unidad nacional. ¿Será que es el representante de la unidad nacional? O incluso será, digamos, que más bien representa los intereses de algunos sectores. Y el otro, por supuesto, es fortalecimiento de los mecanismos y procesos de auditoría ciudadana. Que los ciudadanos solamente tengan la capacidad de hacerse escuchar y el gobierno tenga la capacidad, obviamente, de responder a esas expectativas. Y el último, obviamente, también en la falla procedimental, que básicamente algunos lo plantean. Los ciudadanos votan muchas veces entre el malo y el peor. Entonces, muchas veces en eso, y yo creo que esto es un elemento característico de nuestra democracia, en donde, pues sí, votamos, pero no elegimos. Entonces, yo creo que por aquí tenemos un montón de elementos que habría que discutir, obviamente, por qué en alguna medida tendríamos bajo este esquema de democracia ciertos elementos que hacen fallar el esquema democrático. Y obviamente, en el caso guatemalteco, les voy a poner esta breve introducción que nos hizo el comisionado Velázquez, en donde habla del pecado original de esta democracia. Lo que, desde la verificación que hemos hecho en investigaciones con el Ministerio Público, podemos afirmar como hecho concreto, es que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia, que es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, a la sustitución del bien común por intereses sectoriales y a la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder. Bueno, obviamente, por esta frase y por otras cosas más que hizo Iván Velázquez, obviamente es que es un personaje que despertó tanto odio y tanta animas versión que finalmente lo terminaron expulsando. Pero entonces, ¿por qué, digamos, en el caso guatemalteco ya más completamente tenemos esta lógica de democracia autoritaria? El sistema electoral con esta lógica de variables que obviamente habría que hablar solo de ese tema particularmente, ha garantizado que desde hace muchos años tenemos una ausencia de alternativas viables. Si a lo que manda es el dinero, pues obviamente tenemos una lógica en la cual, a pesar de que haya, hay relevo, no hay realtenancia real del poder. Eso lleva a que el sistema político tengamos autoridades que no nos representan, que sean reacias al cambio, que no son, digamos, consecuentes con el sentir de la población, sino más bien con los intereses de quien los lleva, y muchas veces esos intereses son los que pagan obviamente la factura. Y eso, por supuesto, lleva a un entorno que es de instituciones débiles, desestructuradas, sin legitimidad. Básicamente, por ejemplo, aquí hay un elemento bien interesante que es en el sistema político, el sistema de transparencia y control, que básicamente en Guatemala es bastante complejo, y obviamente quizás el elemento central, desde el cual obviamente se anula la democracia del sistema de pesos y contrapesos, que en el ámbito constitucional, por ejemplo, el sistema de pesos y contrapesos es la fiscal general, el fiscal general, por ejemplo, el ministerio público, el ministerio público, por supuesto, el la Contraloría General de Cuentas, y bueno, y una serie de instancias, obviamente, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y una serie de instancias que obviamente están encargadas del control del poder. En el caso de Guatemala, ese sistema se anula por la elección, digamos, por la por las por la forma en que se eligen, por las comisiones de postulación, y por una serie de elementos, y ahí es donde aparecen, obviamente, estos visos autoritarios, y obviamente en el funcionamiento, si ya no tienen pesos y contrapesos, pues básicamente los gobernantes hacen lo que quieren. Entonces, en ese sentido, pues se plantearía, obviamente, esta lógica de autoritarismo democrático, que es obviamente un término complejo, pero que refleja, obviamente, las grandes dificultades que tenemos como sociedad para encontrar, obviamente, un camino adecuado hacia la consecución del bien común, como dice la Constitución. Yo lo dejaría ahí, por supuesto, para ver si hay alguien que quiere, digamos, hablar un poco. Yo quisiera reaccionar un poco porque digamos que de diversas lecturas que se tienen y de diversos elementos que podemos ir planteando, este señor italiano Morlino ha planteado democracias sin ley, ha planteado democracias protegidas y ha planteado democracias limitadas, de una visión muy eurocéntrica, ¿no? Desde la visión de los de las libertades fundamentales, un modelo electoral posible y la posibilidad de un mecanismo de de comunicación, de información de la sociedad en en doble estándar, digamos, tanto poder opinar como poder recibir información. Ahora, el el uno de los parámetros que yo que yo creo que es importante plantear dentro de este dentro de este autoritarismo o dentro de esta contradicción de democracia, autoritarismo, para realidades como como la de Guatemala, es precisamente esta realidad de la visibilización de los pueblos. Es decir, cuando en lo jurídico, cuando hablamos del reconocimiento, queremos ver una norma que dice y que la desarrolla como tal, pero el el reconocimiento de de en términos de los pueblos indígenas es reconocer su preexistencia, la preexistencia a todo el modelo hispánico, a todo el modelo colonial, y ese solo reconocimiento le da una visibilidad a a la forma de organización social, a la cosmovisión de cada uno de los pueblos y a sus formas culturales de poder, digamos, existir, o de la forma en que existen. De esa medida viene la discusión un poco sobre si los modelos presidencialistas o el modelo presidencialista sigue siendo el funcional para una democracia en esta realidad, sino que va a requerir un cambio hacia un modelo parlamentario, un modelo de participación parlamentaria que rompa con ese esquema de caudillos y por lo tanto esto conlleva una discusión de fondo a replantear la república fundada en mil ochocientos cuarenta y siete, que conllevaría por supuesto, de fondo este tema de la exclusión social, de la invisibilización de los pueblos, pero a la vez de estas élites que que permanentemente condicionan el proceso eleccionario, la el modelo económico y las formas diversas de que la sociedad debe de expresarse y organizarse. Estoy hablando de incluso de los monopolios de los medios de comunicación. Tres, cuatro industrias grandes de de o empresas monopólicas de medios de comunicación incluso que tratan de cooptar y que tratan de evidenciar una fachada de país al final de lo que se vive o en donde se sobrevive. Entonces yo solo que quería reaccionar a lo que planteaba doctor Luis porque si es un planteamiento que me que me parece importante pero que tenemos que darle creo yo o condimentarlo con el agregado de que la exclusión de los pueblos indígenas histórico debería también conllevar la discusión si el modelo político como está estructurado en un modelo presidencialista debe ser el que debe seguir existiendo o si también eso debería ser un cambio para romper esos modelos de autoritarismo históricos y entrar a hablar de modelos verdaderamente democráticos pero por ahí dejaría yo esta esta segunda intervención para para la forma en que se vaya estructurando el diálogo. Edmundo no sé si tienes algo que comentar. Yo yo pienso que el el planteamiento de los tres pues está creando una una digamos este representación un poco abigarrada de la problemática y este necesitamos de alguna manera poner digamos los puntos clave de todo esto porque si no pues es una cosa que escapa y y rebasa digamos no por lo por lo por lo denso por lo agregarrado como digo yo vengo de la escuela de un autor que ustedes seguramente conocen que es Guillermo O'Donnell y de un este chileno que ahorita no me acuerdo del nombre tengo una especie de bloqueo con este nombre que son dos autores que han pensado América Latina y que han sido de alguna manera enfáticos sobre todo Guillermo O'Donnell que ha hecho aportes significativos a la teoría de la democracia llenando lo que él llama es un vacío del análisis en América Latina y es el tema del estado y en el caso del estado sobre todo el estado de derecho es decir el punto de entrada para esta problemática abigarrada y compleja es que de alguna manera por ejemplo procesos electorales digamos democráticos y que garanticen la representación ciudadana y diversa que tenemos si esos procesos electorales como ya sabemos violentan lo que está en la ley yo he estado como observador varias veces en procesos electorales y he sido testigos de que no se respeta la ley no se respeta el tema del financiamiento por ejemplo ya que lo mencionó Luis citando a Velázquez es decir el financiamiento es arbitrario el el financiamiento es la puerta de entrada para los intereses privados en los gobiernos es decir de alguna manera es una especie de privatización por por donde entran los poderes fácticos para garantizar gobiernos dóciles a sus intereses entonces ahí hay una problemática que nos refiere a la necesidad de que y de alguna manera esto lo estamos viendo ahora como la batalla principal es tener un sistema de justicia que en efecto le dé fundamento a la vida política social y cultural de este país no podemos aspirar como dice morlino a una democracia de calidad que no es precisamente a través de las luchas de lo que plantea guillermo donel es la precondición para que funcione no solo la democracia verdad sino que funcione la sociedad en su conjunto ya de alguna manera con con esas bases sólidas se puede de alguna manera en el marco de las leyes y las instituciones que sean efectivas se pueden plantear las otras reformas que este país necesita pero yo quisiera hacer ese énfasis cuando el mp por primera vez en la historia comenzó a funcionar de manera autónoma de los poderes fácticos la sensación que yo tuve por primera vez en Guatemala es bueno finalmente comenzamos a tener estado por primera vez el estado tiene autonomía relativa de los poderes fácticos y eso es lo que dice el chileno de más acá cristiano que no me no me no me recuerdo el nombre ya me voy a recordar después ya ya tarde después de esta conferencia cuando él dice el gran desafío que tiene américa latina en su democracia es fortalecer las instituciones de tal forma que neutralicen a los poderes fácticos y cuando él habla de eso habla de las luchas que ha habido no sólo en américa latina sino en europa es decir cuando uno lee todo el debate de carlos marx acerca de la democracia burguesa a lo que está haciendo referencia es precisamente a eso a que solamente fortaleciendo las instituciones se puede tener autonomía y no absoluta relativa que posibilita lo que Luis estaba señalando es decir posibilita la lucha para alcanzar el bien común si no el estado si el estado está capturado si el estado está digamos este como un instrumento de intereses particulares ese estado ni puede luchar por el bien común no puede luchar ni crear una estrategia de desarrollo que garantice eso que llamamos desarrollo humano de la ciudadanía a largo plazo no puede no puede porque los intereses particulares son inmediatos los sectoriales son inmediatos ellos quieren la ganancia ya mañana están invirtiendo en los partidos están invirtiendo en las elecciones y quieren recuperarlo en los próximos cuatro años qué gobierno puede tener una estrategia de desarrollo con perspectiva de bien común de bien nacional no puede y como se deslegitima por no cumplir esas metas de seguridad y de bienestar tenemos cada cuatro años un nuevo partido que es a veces es un es un es el mismo solo que es trazado con otras características y pues se vuelve a repetir el ciclo entonces mi planteamiento es ese y todo lo demás de alguna manera cabe aquí en esto que se está planteando y de alguna manera es un mapa para ver la situación porque si no pues obviamente pues la realidad es infinita y podemos abordarlo todo y yo creo que creo que el tema es precisamente este y a lo que le llamamos democracia autoritaria o híbrida o tutelada o de fachada es precisamente la que resulta cuando no tenemos la capacidad de construir instituciones y fortalecerlas con su y con las leyes para que neutralicen el poder los poderes fácticos que ya sabemos quiénes son muchas gracias tenemos un par de conversaciones de observaciones de los participantes que están como oyentes por ejemplo eric emmanuel hernández dice que tan representantes son las votaciones en guatemala cuando votan menos del cuarenta por ciento de los empadronados el doctor gamaliel camposeco habla sobre que es posible otro nacionalismo que incluya a los pueblos indígenas y le contestan para que pueda darse ese otro nacionalismo yo pienso que primero el estado tendría que aceptar que existen otras naciones en guatemala y que se les quitaran de la cabeza las ideas de culturas y ahí responde el doctor justamente otras naciones en la estructuración del régimen político en la estructuración de la democracia en la estructuración de las instituciones etcétera y por último luis ferr habla de que una cita sobre el tema de la de los regímenes cívicos dice los regímenes autoritarios electorales ni practican la democracia ni recurren regularmente a la representación abierta organizan elecciones periódicas y de este modo tratan de conseguir a cierta apariencia de legitimidad democrática con fines externos como internos al mismo tiempo ponen las elecciones bajo estrictos controles autoritarios con el fin de consolidar su permanencia en el poder la finalidad es obtener los frutos de la legitimidad electoral sin correr los riesgos de la incertidumbre democrática aquí básicamente de lo que se habla es que cuando se pervierte la democracia es cuando se niega su principal componente que es la alternancia esa sería una dimensión obviamente de la del autoritarismo democrática democrático el otro vertiente es lo que justamente mencionó el mundo que es cuando los poderes fácticos o los poderes digamos reales del de la sociedad primero capturan al estado en sus intereses económicos por medio del dinero como habló justamente Juan Velázquez y eso copta las instituciones de manera que las instituciones en vez de cumplir el principio del estado de derecho de que nadie es superior a la ley existen personas que son específicamente superiores a la ley y eso llevaría a que el resultado de la democracia eso quiere decir de lo que se obtiene de este régimen es todo menos obviamente el bien común el estado responde a estos intereses cooptados a estos intereses capturados y por lo tanto pues obviamente representa los intereses de la élite de poder esa sería un poco como la síntesis conceptual de lo que hemos estado hablando no sé si algunos de los que me acompañan quisieran hablar sobre al respecto yo lo que veo es en una en uno de los comentarios que hay yo creo que no no sé no se trata tal vez de otros nacionalismos verdad o de otro nacionalismo precisamente creo que hay una crisis del estado nación como se ha conceptualizado y hay unos escritos sobre todo en sudamérica sobre el desmontamiento de la matriz político constitucional de de monismos nacionalistas para hablar de plurinacionalidades pero pareciera que la condición previa para llegar a ese momento dentro de los términos culturales pasa por abandonar el concepto de multiculturalismo que ya aportó digamos su cuota para profundizar en el concepto de interculturalismo partiendo de que no se trata de tolerancia entre culturas sino la convivencia entre culturas y la construcción entre las mismas de ese estado plurinacional como conceptualización política que conlleva algo que yo ya decía que parece que bolivia no logró hacer lo que era desmontar precisamente el hiperpresidencialismo para entrar a una construcción de ejercicio político que sí sea representativo de esa plurinacionalidad que sería un ejercicio más desde lo representativo de cada una de las naciones la construcción del ente político estatal por ahí que creo de la estructuración de ese régimen político en internaciones es esa plurinacionalidad que planteaba la mayoría y también eric en los comentarios que pusieron en el chat verdad yo quisiera decir dos cosas una el comentario la pregunta referida al 40% de participación electoral yo no sé si es exactamente eso varía pero es baja y yo diría que eso es un indicador de la crisis endémica de representación política que hay en Guatemala es decir ya sabemos que hay pueblos o diríamos naciones en potencia verdad no sé si con rigor se puede hablar ya de naciones es una cuestión que está abierta a la discusión probablemente ya hay naciones pero lo que sí tenemos nosotros son pueblos con su cultura con su lenguaje con su idioma con su historia con su religión eso puede o ya podemos considerarlo como una nación y es precisamente a lo que este se está refiriendo Osvaldo o se refirió es decir que son invisibles y que sobre todo no tienen representación política no hay representación política y que lo que hay que hacer es encontrar las modalidades institucionales institucionales para que haya una verdadera representación política y no sólo pasa por digamos darle cara vuelta al presidencialismo y crear una especie de sistema parlamentario sino que yo creo y de ahí viene digamos la lógica de una nación es que en el caso de Guatemala podamos tener autonomías regionales en donde por ejemplo las autoridades comunidades eh tradicionales como las conocemos en las comunidades indígenas tienen su forma peculiar única de elección de autoridades que no tiene nada que ver con todo el sistema de el sistema democrático electoral que conocemos ya sabemos nosotros que en la tradición de las comunidades indígenas mayas eh la autoridad no es resultado de el voto mayoritario de los miembros sino que se debe a la trayectoria de servicio comprobada evidenciada en donde quienes llegan a ser las autoridades tradicionales o los principales ha sido por toda una vida dedicada al servicio público o comunitario cosa que por ejemplo no tiene nada que ver con el sistema electoral liberal que tenemos en Guatemala en Guatemala entonces yo pienso que eh eh y tengo la impresión de que Guatemala va más hacia un una división política de tipo eh autonómico o o de autonomías regionales en las cuales podamos digamos en el futuro observar formas originales propias de gobierno y eso pues es una es una digamos eh proyección hacia el futuro ¿Qué vaya a pasar? No se sabe pero de que la sociedad guatemalteca se está moviendo en esa dirección eh es algo que se puede verificar actualmente nos preguntan en la vía de de los que están es siguiéndonos en Facebook dice si el doctor Urruti habla de fortalecer las instituciones interdependientes de pesos y contrapesos aquí en Guatemala sabemos que están cooptados por el pacto de corruptos al servicio a la oligarquía ese es el comentario que te mandan yo creo que yo creo que eso es así pues es decir eh aquí ya desapareció eso por completo eh yo diría que que desde la transición del ochenta y cinco eh poquito a poco y dando pasitos y con los acuerdos de paz eh había algún tipo de cultura digamos de respeto a las instituciones había algo ahí que se estaba construyendo pero estaba bloqueado y y y por eso mismo el gobierno de Oscar Berger y el vicepresidente Eduardo Stein fueron a la uno a decirles mire señores nosotros no podemos es decir fue no fue una invasión no fue una imposición sino que fue el estado voluntariamente viene y le dice a la ONU mire señores y dice que nosotros no podemos aquí tiene que venir algo de fuera y que con la autoridad de la ONU y de la comunidad internacional pues logremos el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y que tengamos un sistema de justicia autónomo profesional de carrera eh y estamos muy lejos de tener eso miren tantos años que venimos arrastrando eso yo no 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 me no me no me olvido y eso lo investigué de esa primera comisión de Harvard que vino en el ochenta y nueve fíjense ustedes desde cuándo eh y y hay que interpretar al gobierno de Estados Unidos por qué hizo eso que que le preocupaba al gobierno de Estados Unidos que 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 cuál era su percepción del país la percepción era que este país no salía de sus dificultades sino era a través del fortalecimiento del sistema de justicia así de simple y que sería el contra el contrapoder sería el balance claro un poco un poco el ahí es donde jurídicamente digamos nos topamos con algunas desventajas la desventaja de tener un modelo educativo académico jurídico basado en leyes y no en derecho ese es un primer un primer esquema digamos y el otro es un sistema de justicia que funciona a partir de ciertas reglas que que solo van a favorecer también digamos aspectos más procesales en términos de de otorgar el beneficio a una persona aquí aquí hay alguien que lo planteaba muy bien hace en el setenta y nueve yo no lo conocí por supuesto no había nacido en el setenta y nueve pero pero leí dos libros de Villagran Cramer y decía el el problema de el derecho privado en en Guatemala o sea las reglas del derecho privado estoy hablando del del derecho civil del derecho de contratos de los derechos de obligaciones todo todo el problema es que está estructurado sobre la base de permitir que el que el poder no se meta en ningún momento y que los privados entren en la suerte de ese juego de el que tenga más posibilidades de imponerse al otro lo haga sí y estar avalado esa construcción a partir del propio derecho y ahí el sistema de justicia entonces no juega contrapeso sino que termina avalando esa relación vertical de poder sin el término no sé si utópico de justicia equidad porque parece que cuál es tu fuente de Villagran Cramer Osvaldo un dato ese es un dato valiosísimo el libro de Villagran Cramer es estudios de ciencia política y otros ensayos es este librito que tiene portada negra de ciencia política y estudios de ciencia política y otros ensayos y es que fíjate vos que fíjense ustedes para para ilustrar lo que dice Osvaldo y que se remonta a la colonia desde el siglo XIX con la reforma borbónica se creó el consulado de comercio aquí en Guatemala que tenía en sus manos la dirección económica de las provincias y el consulado de comercio era una institución privada el estado colonial le transfirió a los sujetos privados la conducción de la economía la construcción de la infraestructura las la legislación sobre el comercio ese es un libro yo lo con tú lo has de conocer de Woodward el que el biógrafo de 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 Rafael Carrera en donde en ese libro el consulado de comercio habla se llama libro consulado de comercio y privilegio de clase en donde él ilustra es decir el mismo estado colonial español le dijo a los sectores privados señores ustedes manejen esto lo peor de todo es que cuando fue la independencia y sobre todo en la constitución de 1823 desapareció el consulado de comercio era una de las una de las ambiciones una de las demandas de las otras provincias no de Guatemala porque Guatemala era la sede de ese consulado de comercio de los grandes comerciantes las élites y salvador nicaragua hondures costa rica decían saquen el consulado de comercio pero cuando se volvió Guatemala un estado independiente apareció de nuevo el consulado de comercio y el consulado de comercio existió durante el gobierno de carrera y era el estado de nuevo renunciando a conducir la economía del país y concediéndosela al sector privado y entonces ese contrapeso necesario del cual tú estás haciendo referencia hunde sus raíces en ese en esa problemática que ha adquirido otras modalidades pero sigue siendo lo mismo el estado no tiene la rectoría en la conducción económica y eso es precisamente esto no es un estado moderno no es un estado de la época eso es un estado que tiene resabios qué sé yo señoriales feudales o como dice Sergio Tisle ¿verdad? que de alguna manera sigue siendo un estado con rasgos de estado finquero eso es otro debate y todo no se sabe no podíamos digamos hablar en nombre de ese de Sergio pero él acuñó este concepto de estado finquero que ha sido de alguna manera muy feliz porque ha pegado es decir muchas generaciones de estudiantes en ciencias sociales en Guatemala han aprendido a utilizar ese concepto ¿verdad? que también es un concepto que es pertinente para la discusión que tenemos en este momento muchas gracias Edmundo solo voy a hacer un par de comentarios que están haciéndonos en la página de Facebook para ver si alguien se anima a contestar alguien está diciendo que el ideal de nuestra realidad si se puede considerar un estado interétnico o plurinacional eso por un lado hablan de que el sistema de justicia está basado en un derecho de conquista establecido por y para mantener el estatus cruz del criollo y se está hablando también que si por décadas no hemos consolidado la democracia por muchas causas ya abordadas de cómo las élites han permanecido en el estado cuáles son los desafíos para un cambio de fondo y la última pregunta es ¿qué debe pasar para refundar el estado? dice la persona que nos escribe siento que ya tocamos fondo entonces abro estas preguntas para ver si alguno se anima a responder yo creo que estamos lejos todavía de decir que somos un estado plurinacional en términos formales materialmente si lo somos pero en términos formales no lo vemos así y esa ha sido la gran temática Amilcar Pop cuando era diputado recuerdo en una intervención sobre reformas constitucionales decía es inevitable que cualquier reforma constitucional que se hable hoy tenga que tocar el tema de el reconocimiento y la visibilización de los pueblos como un derecho preexistente como una legitimidad de poder por la preexistencia que tienen y eso formalmente no está así constituido eso lo uno con lo que decía el doctor Urrutia evidentemente el modelo jurídico está construido y el modelo político está en esa construcción de hundir raíces en favorecer siempre la parte más poderosa que tal y como se ha cimentado este estado no es incluyente es a partir de pequeñas élites pequeños grupos que han generado este modelo que es tan que han impulsado un modelo económico liberal pero pero sin sin querer hacerlo liberal es poco lo que decía también recientemente fallecido Mario Roberto Morales o sea le quisieron entrar al capitalismo pero sin soltar lo que realmente debe soltar que es el tema de la reforma agraria y la posibilidad de crecimiento económico parejo digamos en términos de administración de territorios y administración económica sino que era detener que este modelo pudiera realmente desarrollarse sino que solamente favorecerles a ellos entonces a mí me parece que plurinacional sí lo es en lo material pero no en lo formal y ahí creo que está uno de los problemas un problema que se que se que la evidencia que tengo es lo que pasó hace poco ¿no? se reunieron los diversos pueblos hacen un comunicado en Ximché que para mí tiene una representación simbólica muy fuerte donde los quichés poco mam la gente mam la gente quechí tzutujiles hacen un pronunciamiento como pueblos y eso es lo que lleva a decirnos bueno estamos frente a un estado plurinacional en lo material en lo real eso es lo que somos pero lamentablemente las estructuras formales no lo permiten y luego de eso el sistema de justicia de Guatemala yo me he ganado muchos digamos incluso de exclusión hasta de de algunos espacios en ahí mismo en la facultad de derecho y en otros lugares por decirlo pero lamentablemente si hacemos una revisión histórica del estudio del derecho en Guatemala la consecuencia que tenemos es reproducción de modelos coloniales en mucha de nuestra legislación una construcción de ciudadanía solo a partir de lo que se entiende por ciudadano en la revolución francesa basado al modelo de Justo Rufino Barrios y la revolución liberal de la segunda época en donde es el hombre blanco con tierra con formación y con posibilidades de tener rentas propias y nadie más es un poco esa esa configuración y luego un modelo jurídico basado en únicamente el reconocimiento que la fuente formal del derecho va a ser la ley y la ley no puede provenir de otro lado de quienes acceden a tener el poder representativo el cual está condicionado por las élites es decir el Congreso de la República entonces bajo ese esquema por supuesto el modelo de justicia el modelo jurídico está establecido para mantener el estatus quo porque si entramos a hacer un estudio realmente de derecho pues desmontaríamos este modelo y generaríamos un proceso distinto y aquí hay que decirlo tanto el modelo constitucional como el modelo jurídico están basados en contractualismos y en mantenimiento del estatus quo ese es el modelo jurídico del país por eso muchos colegas y muchos estudiantes en derecho lo que les gusta es esa educación bancaria donde me aprendo la ley me aprendo el procedimiento sigo a profesores que se saben todos esos procedimientos se saben todas las trampitas porque entonces ayudo a mantener ese modelo contractualista y le paga bien ayuda a mantener ese modelo estatus quo le sirve a ese modelo estatus quo y le paga bien y lo pone donde lo tiene que posicionar solo repitiendo ese modelo de leyes sin criticarlo sin generar ningún tipo de revisión incluso si quisiera ser revisionista y esto es lo que estamos viviendo de alguna manera por ejemplo cuando se daba el estado de excepción burocratizaron tanto los derechos humanos los abogados que estaban interpretando el tema a decir no sigue vigente o si ya votaron porque no va ahora tienen que votar porque no lo autoriza o sea ponían mil cosas lo burocratizaron tanto los derechos humanos porque estaban sirviéndole al estatus quo a partir de un sistema de reproducción de procedimientos que la gente poco entiende y que no le ayuda en nada a nadie para poder viabilizar su vida entonces esas son dos cosas que hay que estructurar desestructurar o desmontar la visión monista la visión nacionalista pura y la visión jurídica burocrática de contractualismos y protección de un estatus quo de una élite exclusivamente considerando a la fuente del derecho únicamente al congreso cuando las fuentes del derecho deberían de proceder de otro tipo de elementos esto no esto no quiere decir destruir el estado de derecho sino que esto quiere decir construir un estado constitucional de derecho es decir un estado que reconoce a la persona que reconoce a los pueblos que reconoce estas convivencias y que permite la interacción de diversos sistemas para resolver conflictos y poder buscar y orientar este bien común bajo ciertas reglas que tendrán que seguir por supuesto cada uno de estos sistemas pero esto no se logra bajo una lógica de guerra esto se logra bajo una lógica de diálogo de diálogos sociales y de diálogos políticos y de diálogos académicos que ahí es donde yo creo que es deficiente el diálogo académico por una parte se ha quedado reducido a lamentablemente una comercialización el diálogo social no existe el diálogo social ha sido invisibilizado lo poco que se ha tratado de dar es reprimido y el diálogo político está totalmente cooptado por élites que llevan a la peor representación que puede haber bajo esa falacia electoral entonces yo contestaría por ahí eso yo quisiera decir algo que más que jurídico es político y este cuando hablamos de político estamos hablando de poder y estamos hablando de disputa por el poder y yo pienso que en América Central porque no es solo el caso de Guatemala lo que hay es una disputa de poder ¿verdad? es decir toda la cuestión jurídica lo que muy bien nos ha expuesto Osvaldo lo que lo que lo que de alguna manera expresa es digamos la posibilidad de que haya una recomposición de poder en Guatemala que es lo que de alguna manera se ha visibilizado en el presente y se está planteando una recomposición de poder que no es como en el pasado a través de una ruptura sino que se está planteando una 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 recomposición del poder diríamos a través del fortalecimiento de las instituciones de las que hemos estado hablando en este momento yo pienso que y esto lo señala lo señaló en su último artículo Edgar Gutiérrez con el estilo peculiar que él tiene que a veces es un poco difícil de descifrar pero él está haciendo referencia a que en los últimos años en esta crisis inacabable lo que no ha emergido son sujetos capaces de darle un fundamento a esta a esta aspiración de recomposición del poder en Guatemala y su artículo termina precisamente señalando que las posibilidades que se están dando en este momento es a través del sujeto indígena es ahí en la conformación de este sujeto con su fuerza con su voluntad lo que puede de alguna manera constituir eso que que llamamos y que no se ha concretado porque en el momento en que se planteó incluso desde fuera la recomposición del poder lo que lo que todo sistema verdad no solo el sistema guatemalteco Nicaragua El Salvador es decir lo primero que hace un poder que está amenazado es atrincherarse es blindarse y eso es lo que estamos nosotros observando verdad es decir estamos frente a una situación en la que quienes disfrutan de privilegios en este status quo se han blindado para frenar para cortarle el paso a las aspiraciones de una recomposición de poder en Guatemala que haría de Guatemala un país más democrático y más representativo y que no estuviera digamos con esta crisis profunda de representación política que sufren en este caso particular el pueblo maya o los pueblos maya yo creo que eso es lo que aparece digamos también en la coyuntura actual yo no sé qué piensas Osvaldo pero este es un tema de poder después de todo sí totalmente totalmente de acuerdo al final estamos en ese juego de poderes el problema es cómo participamos en ese juego de poderes como como colectivo como sociedad y como y como pueblos digamos porque al final es un juego de poderes entre élites y y y ahí me decía mi padre en paz descansen parece un juego de poderes entre finqueros por por temas también de concentración de territorio concentración de tierra desconocimiento de 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 las de la de las tierras comunitarias y la apropiación que existió y que hay de de todo este sistema ahí viene ya ahí nos meteríamos a otro tema que de repente habrá que discutir en otro momento que es todo el tema de la famosa reforma agraria eh que está pendiente no y que 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 se plantean los acuerdos de paz pero que no no encuentra por dónde por dónde concretarse no 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 están los acuerdos de paz es ese es un tema que está vedado en la agenda nacional eso no eso es eso te te demuestra la capacidad de 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 del poder dominante incluso de haber sacado del espacio público ese tema ese tema no está en los acuerdos de paz no para nada y después con todo el esfuerzo que hizo eh el 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 conjunto de organizaciones campesinas coordinadas por Adrián Zapata de empujar la ley de desarrollo rural también se cayó y no implica una reforma agraria esa ley de desarrollo rural lo que implica es grandes inversiones para mejorar las condiciones de vida del área rural de la vida de los campesinos eso es con una serie de proyectos y de proyectos productivos y de infraestructura la ley de desarrollo rural no es una ruptura no es una reforma agraria sin embargo sin embargo no pasó incluso el presidente de esa época que era Otto Pérez Molina cabildeó en el Congreso de la República para que pasara la la ley de desarrollo rural y no pasó porque ni siquiera buena parte de sus diputados votaron a favor de esa ley del desarrollo rural que hubiera de alguna manera eh quitado presión al sistema yo creo que 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 en Guatemala hemos tenido rutas que podrían eh despolarizar la sociedad pero esas rutas no han sido factibles desafortunadamente bueno muchísimas gracias a a ambos no sé yo creo que tendríamos muchas más cosas que hablar pero obviamente este esquema lo habíamos planteado para que durara hora y media un poco para no interferir también con las clases que empiezan en unos minutos y entonces pues yo iría haciendo un cierre realmente pidiéndoles a ambos que hagamos un cierre y obviamente a todos los que nos acompañan justamente les prometemos que vamos a hacer más reflexiones para ir desmenuzando este esta complejidad que nos hablaba Edmundo y obviamente para tratar de identificar esta este elemento que algunos nos preguntan sobre bueno cómo hacemos para refundar para rescatar para no sé para democratizar la democracia no sé si alguno de los dos quisiera empezar a hacer algún cierre no yo yo creo que ya he dicho eh lo que tenían que decir siempre al final en este tipo de debates y de discusiones y de presentaciones salta la pregunta del cómo es inevitable sabemos qué queremos sabemos a qué aspiramos soñamos prefiguramos un futuro y al final es bueno y cómo llegamos ahí esa es la gran pregunta y yo diría que Guatemala es una especie como la encarnación del mito de Sísifo ese mito en el que vamos para arriba vamos llevando la piedra que queremos llevar a la cima estamos a punto cerca de llegar a la cima y de pronto la piedra se cae y volvemos otra vez ese mito de Sísifo yo no sé los griegos tenían una gran sabiduría pero Guatemala yo diría que ilustra muy bien en su historia ese esfuerzo que ya va llegando pero cuando ya va llegando se vuelve a caer la piedra jamás llega a la cima yo solo yo solo yo solo diría que estamos digamos en yo le he llamado que en lugar de la eterna primavera somos la eterna encrucijada y en esas eternas encrucijadas la encrucijada en que estamos hoy es ese momento donde podríamos entrar en la crisis de la transición post conflicto armado y quebrar de una vez por todas todo ese modelo o se va a repotencializar ese modelo y se va a instalar de maneras disfrazadas que es este sistema híbrido de apariencia de democracia sin llegar a lo que fue en el momento del conflicto es decir restricción de libertades etiquetamientos persecuciones y todo esto pero tal vez sin desaparecer sin matar sino que esconder a la persona y a la oposición y a cualquier pensamiento distinto el cómo ese es el punto clave porque también aquel modelo de liderazgos individuales que movían masas no es hoy y ahí creo que está el reto también yo soy abogado no soy sociólogo pero creo que hay uno de los retos de la sociología también de hoy de hacer esta descripción pero también esta propuesta de cómo puede irse generando estos cambios de la sociedad en la que estamos viviendo con todos los componentes descriptivos que se puedan presentar muchísimas gracias a ambos gracias a los que nos acompañaron por la página de facebook a los que están justamente en la sala de zoom y a los que obviamente por una u otra razón no pudieron conectarse pero están presentes o están pendientes de la transmisión así que con respecto al área de sociología nos sentimos por satisfechos realmente creo que ha sido una discusión muy interesante muy amena y como les digo les prometemos que haremos una transmisión en el futuro sobre aspectos relacionados así que muchísimas gracias a los que nos han acompañado por la vía del facebook o y y y y y Gracias.